Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo un mazo que he traído en muy poquitas ocasiones aquí al canal que es la Temu Reclamation y además hace bastante tiempo que no la jugamos aquí Sin embargo el otro día estaba por ahí indagando por la red y me encontré con a Kenji Kasira Me encontré con Kenji Kasira que estaba jugando este mazo, Kenji Kasira es un humo de Numi Youtuber y streamer bastante conocido, bastante popular que me gusta mucho, sobre todo lo recomiendo para limitado Y estaba jugando esta Temu Reclamation preparándose para el Mythic Championship Que es este fin de semana que por cierto retransmitiremos aquí en directo en el día de las finales El domingo por la tarde estaremos aquí jugando en directo Así que os espero a todos para digamos reventar el stream Vamos a intentar batir el récord del stream anterior que hicimos de Mythic Championship de Magic Arena Que fue una auténtica locura, una burrada, creo que alcanzamos el pico de 630 personas en directo Lo cual fue impresionante, vamos a ver si conseguimos alcanzarlo Será importante que llegue algún español al top 8, hay bastantes españoles así que hay posibilidades de que hagamos eso Y bueno como os decía pues este mazo hace mucho que no lo traigo, es un mazo dificilillo de jugar Pero es un mazo que me gusta mucho, ya lo he dicho en muchas ocasiones y creo que era el mazo idóneo en el anterior metajuego de Oko Porque iba bastante bien contra Oko, en el metajuego actual yo la verdad es que lo veo un poco peor Porque está el metajuego o muy agro que te puede ganar perfectamente o muy de control que también te gana perfectamente Además de las Scimic Flash y las Icet Flags Las Icet Flags que se están poniendo muy de moda ¿no? Bueno vamos a hacer como siempre un pequeño detecte del mazo Os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena Y luego nos echamos unas partiditas a ver que tal funciona La carta clave del mazo que además le da nombre es la Recuperación Forestal ¿no? La Reclamation Es un encantamiento que te permite enderezar tus tierras al final del turno Entonces es como si tuvieses el doble de tierras Solo que al final del turno Es decir, en el momento en el que ya solamente puedes jugar instantáneos ¿vale? En tus fases principales pues puedes jugar tierras, criaturas, encantamientos, conjuros, artefactos, lo que sea ¿no? Pero al final del turno ya es otro paso, ya no es tu fase principal No puedes jugar tierras, no puedes jugar criaturas, no puedes jugar encantamientos Así que ese doble de mana lo tienes únicamente para instantáneos Por eso el mazo casi todo lo que lleva son instantáneos ¿De qué va esto? De juntar mucho, mucho, mucho mana Enderezando con Recuperación Forestal al final del turno Y tirar una explosión de mucho daño Y robas un montón de cartas y matas con ella Básicamente, es una idea muy simple Expansión, a veces también la utilizas, hay que estar al loro ¿vale? Puede que te venga bien copiar un hechizo del rival Puede que te venga bien copiar un hechizo tuyo ¿Vale? O sea, tenedlo en cuenta Como el mazo consiste en juntar muchas tierras Llevas cuatro copias de herbívoro arbóreo para acelerarte Y cuatro copias de espiral de crecimiento Lo mismo, también para acelerarte y obtener un poquito de ventaja de cartas Además el herbívoro contra mazos agresivos Hace unos cuantos bloqueos, te va a dar unas cuantas vidillas Además, llevamos también cuatro copias de octar Para poder manipular un poquito la biblioteca Y buscar las respuestas que necesitamos ¿De acuerdo? El mazo tiene mucha manipulación y mucha aceleración Como vais a ver Y lleva un Kenji, lleva un Negar Random Pues para ver si le salva la vida en alguna situación concreta ¿Vale? Al igual que estas dos disputas místicas Que son especialmente buenas si jugamos contra azul ¿No? ¿Qué más? Cuatro lados no solo es atrevidos Son una pieza clave en el mazo Permite subir al oponente una mano A su mano Una permanente cualquiera Que te pueda estar molestando Lo que sea Y luego además es una win condition Es una amenaza O sea, es decir Vale que a lo mejor no atacas muchas veces con ella Pero con que ataques una o dos veces Esos tres, seis daños Le dejan ya al oponente a 17, a 14 Y a lo mejor con una explosión más pequeña Llegas a ganar ¿Vale? Así que ojo No desdeñéis esa posibilidad ¿No? Y luego pues tres barridos de llamas Que por cierto No matan a tus ladronzones atrevidos Pero si matan a las criaturas pequeñas del rival Así que bastante útil Más cartas de robar Perspicacia de la quimista De hecho en muchas jugadas Haces cuarto turno de recuperación forestal A final de turno enderezo mis tierras Y puedo jugar perspicacia de la quimista Y seguir profundizando en la biblioteca Ya está Este es el mazo Es jugar tierras Enderezar tierras Jugar hechizos Y recuperación forestal Hechizos instantáneos ¿Ya me entendéis? Y recuperación forestal Enderezar las tierras Para hacer explosiones gordísimas ¿No? Luego las tierras Las tierras muy sencillas Muy simples No hay mucho que decir Pues Temur Azul, rojas, verdes Con un par de islas Una montaña y un bosque Un par de castillos de vendaleza Que te pueden ayudar mucho Sobre todo teniendo en cuenta Que puedes enderezar tus tierras A final de turno ¿Vale? O sea puedes hacer El adivinar un par de veces A lo mejor en un turno Y luego todas las tierras Temur, azul, rojas, verdes Que entran enderezadas O giradas Más un pasaje del grande Por cierto En total el mazo Lleva 27 tierras Más Los árboles arbóreos Más las espirales de crecimiento O sea prácticamente Más de la mitad del mazo Son generadores de maná O aceleradores de maná O cosas por el estilo Algo que suele pasar bastante a menudo Por cierto Esta noche Empiezo Road to Mythic Una nueva serie ¿Vale? Estad atentos esta noche A las 10 de la noche Hora de España Hora UTC más 1 Hora de España De la península Road to Mythic Que va a ser una serie En la cual durante este mes Voy a llegar a Mítico en directo Lo vais a ver Y vamos a intentar llegar a Mítico Lo más alto posible ¿Vale? No solamente llegar a Mítico Sino luego en el ranking Vamos a intentar escalar Lo máximo posible Lo más alto que he estado yo En Mítico ha sido Top 500 o Top 600 O algo por el estilo En construido Porque en limitado Si que he estado Top 100 o 120 O algo así Pero en esta serie Voy a intentar Llegar a Mítico primero Y luego llegar lo más alto posible Así consigo romper esa barrera De construido de Top 500 Que he llegado a estar Y bajar hasta Top 200 Top 100 No sé lo que pueda ser Voy a tener que ponerme muy serio Para conseguirlo Pero va a merecer la pena Así que esta noche empezamos Y además tengo para esta noche Estad en directo esta noche por favor No os lo perdáis Que va a ser muy divertido Porque voy a jugar un mazo Increíble Un mazo que está rotísimo Y que la gente nos espera Y que bueno Os va a encantar Os va a encantar verlo En acción Venga vamos a echar Unas partitas con esta cosa Y a ver si tenemos suerte Y nos va bien Es un mazo difícil de jugar Ya digo Hace muchos meses Que ni lo juego Por eso no lo voy a jugar En ranked Además ranked Lo voy a empezar esta noche En el directo Y no quiero tocarlo todavía Así que de momento Vamos a ver En acción Este mazo Vamos a ver Jugamos contra Protoss No es nadie O sea no le conozco Quiero decir Me ha llamado la atención Por el nombre Que te recuerda mucho A Es una buena mano ¿Verdad? Necesitamos robar cosas Pero tenemos dos optars Ya nos permitirán robar cosas Es una buena mano Porque tienes muchas tierras Y aceleración de maná Y luego un par de optar Para buscar cosas Vamos a pagar las dos vidas Con mucho placer Jugamos el Viro Arboreo Y yo creo que vamos a meter Ya un templo De la Epifanía en juego Porque como entra en juego Girado sí o sí Esto puede estar guay Me lo voy a quedar Normalmente no me lo quedaría Pero Sin saber lo que tiene el rival Quiero decir Es una Esper de Control Probablemente No quiero pagar dos vidas Innecesariamente Tampoco estoy 100% seguro Que sea una Esper de Control Vamos a jugar Tierra Enderezada Y tenemos disputa mística Por si nos hace un borrar Los pensamientos Que no me extendaría nada Que ahora haga Isla Borrar los pensamientos Y si no Pues bueno Pues optar Vale, no tiene azul Así que De momento es una Orzo A lo mejor es una Orzo Ah, vale, vale Ya sabemos a qué nos enfrentamos Es una Esper Stax Uuuuh Esto sí que nos lo quedamos Creo que es un buen Payring Vamos a seguir robando Venga, va Más tierras Castillo de Vendaleza Esta Tierra es buena Nos puede venir muy bien La voy a dejar arriba Uuuuh Segunda Recuperación Forestal Viene la Fiesta de la Espuma Al final del turno Bueno, no vamos a poder activar esto Porque requiere cuatro de mana extras Pero a partir del siguiente turno Sí la vamos a poder empezar a usar Y nos va a venir muy bien Este counter va a ser clave ¿De verdad no tiene azul? Bueno, con esto puede sacar mana azul Se habrá quedado atascado de tierras Segundo Huevo Dorado Podríamos contrarrestárselo Porque parece que Como que se ha quedado atascado de tierras Pero lo dudo Creo que no se está baiteando el counter Sinceramente Tenía tierras Lo que no tiene es mana azul Pues Segunda Recuperación Forestal Voy a parar la prioridad Al final del turno Porque Me permite Enderezar la primera vez ¿Vale? Enderezo una Uso la habilidad Del Castillo Vendaleza Hacemos adivinar dos No lo deis a resolver todo Dos tierras más Creo que no queremos tantas tierras Creo que queremos robar algo más Y ahora se endereza la segunda ocasión Y listo Pasamos Perdón Pasamos turno Y podemos hacerlo otra vez Al final del turno Eso no está mal Creo que merece la pena Contrarrestarlo Es decir Nos va a hacer descartar la carta Igualmente Vamos a contrastárselo Y a ver si robamos ya algo Un hechizo de robar O una explosión Voy a parar la prioridad Al final de mi turno Que no quiero que se me pase eso nunca Y además vamos a poder adivinar Todas las veces que queramos Ya Venga Vamos a quedarnos en su optar En la parte de arriba No atacamos Vamos a adivinar Sé que vamos a robar el optar Pero voy a quitar la tierra del medio La enderezamos todo Porque no podemos jugar ningún hechizo Y pasamos Aquí tenemos un pequeño problema El problema es que el oponente Tiene siete cartas Y nosotros no tenemos ninguna Eso lo dejamos entrar No tenemos una carta Pero no es mucha cosa que digamos Tampoco está metiendo mucha presión Si juega el Teferi No ha cogido azul Es una blanca negra Puede ser que no lleve azul Porque ha buscado blanco Vamos a adivinar otra vez Para quitarnos la segunda carta Que hay debajo del optar Si no nos gusta Efectivamente otra tierra Lo podríamos haber hecho antes Un par de veces Pero no lo hemos hecho Y voy a marcar la prioridad Al final de mi turno Vamos a hacer el optar ahora Madre mía Madre mía No estamos teniendo Mucha suerte que se diga Vale Esa explosión ya Si nos gusta un poquito más No vamos a hacer nada más Este turno Vamos a dejar que se enderecen Las tierras Y ya está Sin más Porque nos vamos a quedar Esa explosión Y al final del turno Seguramente lo que hagamos Sea un ladronzolo atrevido Por cierto Tenemos 3 y 4, 7 Vale 3 y 4, 7 Y 7, 14 Y este 21 Tenemos 21 de maná Más el ataque Del ladronzolo atrevido Más las dos vidas Que ha perdido Más la explosión Creo que ganamos la partida Esto lo dejamos entrar Vale Vamos a esperar Al final del turno Para hacer bien las cosas Se lo subimos a la mano Jugamos el ladronzolo Paramos la partida Al final de nuestro turno Vale Atacamos con el ladronzolo Bien Y al final del turno Veis Saltan las habilidades a la pila Bueno Sabéis como funciona Extraemos todo el maná Que queramos Que es un montón de maná Vale Enderezamos Segunda habilidad Creo que la hemos matado ¿Verdad? Porque le quedan 15 Esta parte es un poco tediosa No sé si es posible mejorarla Pero estaría bien 8 y 6, 14 Y 4, 18 Y 3, 21 Así que es una explosión De 17 Y robamos 17 17 daños a él Robamos 17 cartas ¡Pum! Ha salido guay Ha salido guay La verdad es que Nuestro oponente estaba jugando Una orzo Stax Que dices Bueno Le quitas el maná azul Va a ganarse un poquito De esta habilidad de maná Pero al quitarle el maná azul Pierdes una pieza clave Que es el Teferi El Teferi de coste 3 Y hay un montón de premios Y además También pierdes la mansión Que también es azul ¿No? Entonces No parece que la idea De nuestro oponente Haya sido demasiado buena La verdad es que Jugar en partida amistosa Normalmente Es más difícil Que en ranked bajo Si estás jugando en ranked En plata En oro Incluso en platino Yo creo que jugar amistoso Es más o menos El nivel de platino De ranked No sé por qué Pero la gente juega muy duro En Venga nos la vamos a quedar ¿No? No tenemos verde Pero Vamos a ver si lo encontramos Con el octar Y los dos templos La gente juega muy duro En En Partida amistosa En el modo jugar normal Pero luego En Plata En oro En bronce Juega con bazos malísimos Incluso casi Hasta en platino ¿No? Luego en platino Y en diamante La verdad es que la gente juega Tiers 1 Juega lo más duro Lo más complicado es Es No queremos rojo Queremos verde Es Platino y diamante Ahí está el nivel más alto posible Y en mythic altos Pero en los mythic bajos Cuando estás en mythic en porcentaje Por debajo del top 1200 1500 2000 Lo que sea El El nivel es muy bajo Ahí está la tierra verde Lo malo es que entra girada Pero bueno De momento mientras se lo prende Tampoco haga mucho más Podría ser incluso un mirror Aunque no lo creo Será una Sky Sky De fuegos de la invención Que se juegan bastante más De momento es un mirror total Está jugando exactamente lo mismo Vale Él ha hecho el adivinar Sin saber lo que nosotros jugamos Nosotros también estamos haciendo el optar Sin saber lo que él juega Pero estamos buscando la tierra verde Bueno Un pelín lentillos Pero a partir del siguiente turno Con la recuperación forestal Nos vamos a acelerar bastante Esperemos Voy a quedarme la tierra Esperemos pillarles sin counter Voy a quedarme la tierra Porque tenemos dos espirales de crecimiento Y las vamos a aprovechar Oh Es una IC de robar dos Muy interesante Vamos a ver si es capaz de ganarnos Yo apostaría que no Voy a parar la primera final de nuestro turno Ya sabéis Aunque no va a hacer falta Para esta primera ocasión Eh Ojo Que esta tierra entra girada Casi la juego Recuperación forestal Le hemos pillado girado Seguramente lleva algún counter Y ahora al final de turno Como mínimo podemos hacer Una espiral de crecimiento O subirle El ladrónzuelo A la El ladrónzuelo Perdón El piramante de ferrorisco A la mano Para que no nos haga el daño Así que venga Tú opta Quiero que te subas a la mano ¿Tendrá un counter? Puedo tener un counter No No tiene un counter Le digo Este mazo Suele llevar counters La hice de robar dos A ver si la traigo Prometí Alguien me la pidió hace un tiempo Y prometí traerla Y aún no he encontrado un hueco para Sobre todo lo que me da pereza Del mazo Es construirlo Ahora ya si paramos la prioridad De nuestra final de turno Porque ya podemos hacer Bastantes cositas Oh madre mía Segunda recuperación forestal Enderezamos Sacamos maná Voy a jugar esto Sí, voy a jugar esto Porque vamos a robar una tierra Vamos a hacer espiral de crecimiento Y así enderezamos una tierra más Ahí está Jugamos eso Poníamos tierra Y así enderezamos una tierra más Por eso lo he hecho de esa manera Vale Sacaba en maná Y no le matábamos ese turno Pero teníamos ya la explosión en mano Lo que pasa es que seguramente tenía counters Ha decidido conceder No sé por qué Yo creo que ha sido demasiado precipitada Esa concesión Pero si Se ha bugueado ¿Qué pasa aquí? Se ha bugueado Se había bugueado Saltaba todo el rato La misma notificación De recompensas De recompensas Bueno El caso es que ya digo Que si no tenía counters No iba a poder No iba a poder hacer nada Ya contra nuestra mano Porque teníamos Teníamos más o menos todo ¿No? Y siendo tú no teníamos Un montonazo de maná Teníamos otra vez Pues 20 de maná ¿No? Como pasó en la partida anterior Vamos a jugar una tercera partida A ver qué tal Jugamos contra Toto Vamos a ver La mano está bien Salimos nosotros Tenemos mucha manipulación Tenemos un counter Y la recuperación forestal Ya robaremos lo que necesitamos ¿No? Vamos a salir con esta Podría salir con pasaje de leyenda Pero Queremos la tierra A ver Tenemos ya Una tierra en juego Y dos en mano Más los optar Más las cartas Que robas cada turno Yo creo que robaremos La cuarta tierra Llevamos muchísimas tierras La tierra para abajo Está bien en general Quedarse a las tierras Porque lleva los herbívoros Arbóreos Y las recuperaciones forestales Esto me mosquea Me gustaría quizás tener El negar enderezado Para este turno Pero bueno Venga va Vamos a pasar de él Es una Simic Flash Creo que es un pairing Bastante malo Va a ser muy difícil Que le pidemos Vamos a sacar tierra Antes de hacer el optar Así tenemos menos probabilidades De robar tierra Y vamos a poner Yo creo que una isla En juego Que es más importante Venga Hacemos el optar A ver La disputa mística Está La verdad es que hemos tenido suerte En el sentido Que hemos robado Dos de los tres contas Que lleva el mazo Contra una Simic Flash La disputa mística Va a ser especialmente buena Porque por un mana azul Podremos contraestar Su counter Así que jugaremos La recuperación Cuando tengamos 5 de mana Para poder hacer Disputa mística ¿Veis? Esto es a lo que me refería Estamos al final de su turno Creo ¿No? Ya me he rayado Sí, estamos al final de su turno Otra isla Me la voy a pillar Venga va No quiero llegar Al siguiente turno Y no tener mana Más tierras Si le mostramos Si le mostramos el mana rojo Ya sabe De qué va nuestro mazo No hay necesidad de ello Voy a jugar tierra girada Ahorramos dos vidillas Si nos van a hacer falta Este bicho Nos puede acabar Haciendo mucho daño Se ha girado en su propio turno Para hacer esto Yo creo que se ha liado Yo creo que se ha liado Con el tema del turno Pensaba que era El final de mi turno Por algún motivo Incluso a mí me ha hecho dudar Porque es muy extraño Que lo haya hecho Al final de su turno Por eso digo Que se habrá equivocado él Y nos ha hecho ahí El Jedi Mind Trick Incluso me ha confundido a mí Vale, juega tierra girada Vale, perfecto O sea, enderezada Perdón Lo que nos da a entender Que tiene counter Yo no he querido decírselo Así que no voy a jugar Como decía La recuperación forestal Este turno Vale, este robo está guay Vale, no encontraré esta Era una pequeña trampa Ojo de tierra girada Ahora ya sabe que llamamos rojo Ya sabe que somos una Temo Reclamation ¿Vale? Y juego esta isla enderezada de turno Y pasamos turno Vale, tenemos Negar Disputa Mística Y Ladronzuelo La verdad es que tenemos Un buen pack De cartas Para fastidiarle ¿Vale? Al final de turno Podemos hacer Ladronzuelo Él va a querer contraestar Este Ladronzuelo La parte instantánea Y si gasta el counter Probablemente gastemos La disputa mística Para evitarlo Al siguiente turno Clavamos la recuperación forestal Y con la recuperación forestal En mesa Vale, no ha hecho nada No hacemos nada Venga, vamos a ello Vamos ya con ella Porque la vamos a poder Contrarrestar con la disputa mística No ha hecho falta El baiteo del Ladronzuelo Ahí está ¿Qué ha pasado? Me ha girado Todas las tierras azules Os juro que no me puedo creer Lo que hace este juego A veces Me ha girado Cuatro tierras azules No entiendo nada No me había fijado No me había fijado Sinceramente He jugado esto sin mirar Buah Vamos a perder la partida Por eso Bueno, pues nada Vaya fail La partida estaba ganada Ya clavábamos esto Contrastábamos su mística crestada Y la habíamos ganado la partida Básicamente Ya a partir de ahí Ya no podría armentarnos Vamos a bloquear ahí Nos comemos los otros tres de daño Vale Vamos a ver si conseguimos Subir en la mano El preservador salvagénico Salvagénito Perdón Aquí nos comeremos un Bueno Va a intentar hacer un counter Que nosotros vamos a contrarrestar Diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no me ha dejado lanzar el hechizo? Digo ¿Es que solo contra no criaturas? ¿O algo así? No, no Vale Ha resuelto el hechizo Y nos deja jugar el ladrón Solo atrevido Si lo contraé esta hora No tendría ningún sentido Lo que ha hecho Salvo que solo tenga Counter de criaturas Que también puede ser No Vale, bien Pues vamos a empezar a atacar nosotros Vale Entonces A ver Fijaos Me vuelve a girar Todas las tierras azules Vamos primero a atacar Porque él va a jugar esto Para bloquear Ya veréis No Vale Entonces La idea es No me la líes Por favor Vamos a hacerlo así Venga, va Jugamos Lo que pasa es que ahora sí que Vamos a ver Jugamos la recuperación forestal Con un mana azul enderezado Para la disputa mística Aplacar Que justo Si le llega ¿Veis? O sea Dios Que fail Podríamos haber intentado contrarrestar Para que por lo menos tuviese que gira Las tierras Si no pudiese jugar el preservador A final de turno La verdad es que Estoy alucinando No había contado con que tuviese Un aplacar Bueno, sí había contado con ello Pero no tiene otro remedio Vale, tenía que intentarlo A ver si gastaba un counter de coste Tres o cuatro Y podíamos contrastarlo Con la disputa mística Vale Bueno, la partida no está perdida Ni mucho menos Hemos tenido mala suerte Por cómo nos la ha liado el juego Ha sido cosa del juego Realmente Pero cosas que pasan Por eso os decía Que no quería jugar el mazo En ranked Porque no lo tengo muy practicado Y este es el típico mazo Que hay que practicar antes Y tal, ¿no? No ha pagado nada No ha pagado para hacer crecer a esto O sea que nos está indicando Que tiene clarísimamente un counter Estamos en su turno Vale, vamos a bloquear aquí Y vamos a subirle la mano a esto A ver si cuela Si no cuela tenemos counters Si cuela Vale, perfecto Nos comemos tres Pero nosotros pegamos de seis Ojo No sé qué está haciendo Pero es muy raro Está jugando muy raro Si no hubiésemos tenido Este fallo Este... No lo diría No lo llamaría bug Pero casi Por cómo nos ha girado las tierras Casi El autotaper Nos ha jugado Una malísima pasada Matamos en dos turnos Pero él no Pues obviamente atacamos de nuevo Con los dos ladronzuelos Le dejamos a seis Y aquí tenemos un... Bueno, no tenemos mucho problema Pero bueno Pequeño problema Si es Tenemos que chum bloquear A uno de los que pega a tres No tenemos que bloquear Bueno, a uno de los que pega a tres Básicamente O quizás incluso al preservador Porque lo puede hacer crecer más de la cuenta Lo que pasa es que nos quedan justo seis vidas No, tenemos que bloquear a estos Y si lo va a hacer crecer Lo matamos en respuesta con la explosión Tenemos justo seis de mana Así que vamos a hacer dos daños Vamos a ver con qué nos sorprende nuestro rival A ver cuánto mana gira Juega tierra, paga dos vidas ¿Vale? Juega la mística crestada en su fase principal La cual podríamos incluso contraestar si queremos Realmente la podemos dejar resolver A ver si paga mana del preservador En cualquier caso Tenemos seis de mana Para hacer dos daños a cualquier objetivo Paga uno O sea, se ha dejado un mana enderezado ¿Tendrá una disputa mística? Todo huele a que sí Me vuelvo que la va a tener Vamos a bloquear ahí, por ejemplo No tenemos doble rojo No tenemos doble rojo Esta partida ha sido un absoluto despropósito Ha sido lamentable Han sido todo fails Todo fails Entonces la ha jugado el juego un montón de veces Con lo de no enderezar las tierras Y ahora que no me había fijado No teníamos el doble rojo para esto Joder, vaya desastre de la última partida Con lo bien que había en cada dos primeras Bueno, da igual En cualquier caso Fails total la última partida Pero las primeras partidas Han estado bastante bien Para terminar el vídeo Y concluir un poquito más felices Vamos a abrir el sobre Que va a salir 20 gemas Porque tengo todas las raras O salía una mítica Que todavía me ha faltado alguna mítica O salían 20 gemas Así que bueno, nada Vaya, madre mía, madre mía Esta partida estaba ganada Porque simplemente Podríamos haber Contralestado la mística crestada Y ya está No hacía crecer al 2-2 Y ganábamos la partida Podríamos también Haber hecho en nuestro turno La perspicacia del alquimista Haber robado dos cartas Haber jugado el hilo alboreo Y haber tenido un segundo bloqueador Teníamos mil opciones Esta partida estaba ganada Y ya no digamos Si el juego no nos hubiese hecho A la 13-14 Girándonos mal las tierras Bueno, en cualquier caso Ya digo Por eso este es el típico mazo Que hay que Testearlo un poquito Por ese tipo de cosas No te lo esperas Y te pida la sorpresa Y te hace perder una partida Un error del juego Un fallo del juego Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por eso estaba jugando en el amistoso Pero es un mazo Bueno, visto lo visto Yo creo que en rank No debería ir demasiado mal A esta Simic Flash La habríamos ganado sobrados Si no fuese por el error del juego Así que bastante bien Bueno, así que nada Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego